¡Primire el asunto! ¡Gracias! 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 ¡Primire el asunto! ¡Moment! ¡Vamos! 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 ¡No te pierdas, ven! ¡Las fotos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, come! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera ahí! ¡Vamos! 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 ¡Picagote! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, que ya está, árbitro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, mames! ¡Gracias! ¡Alección! ¡Ve cerrar! ¡Alos Juntos! ¡Muy! ¡Alajada! ¡Muy un abrazo para la última granada para quienes han sido un nuevo ciclo a este fútbol y buenos aplausos!